Queridos amigos, bienvenidos a nuestro canal Pensamientos de Reflexión. Hoy vamos a aprender algo muy importante. Un hombre preguntó a un sabio si debía quedarse con su esposa o su amante. El sabio tomó dos flores en su mano, una rosa y un cactus, y le preguntó al hombre, si yo te doy a escoger una flor, ¿cuál eliges? Y el hombre sonrió y dijo, la rosa, es lógico. Y el sabio respondió, a veces los hombres se dejan llevar por la belleza externa o lo mundano, y eligen lo que brille más, lo que valga más, pero en esos placeres no está el amor. Yo me quedaría con el cactus, porque la rosa se marchita y muere. El cactus, en cambio, sin importar el tiempo o el clima, seguirá igual. Verde con sus espinas, un día dará la flor más hermosa que jamás hayas visto. Tu mujer conoce tus defectos, tus debilidades, tus errores, tus gritos, tus malos ratos, y aún así está contigo. Tu amante conoce tu dinero, tus lujos, los espacios de felicidad y tu sonrisa. Por eso está contigo. Ahora dime, hombre, ¿con quién te quedarás? Compártelo a todas las mujeres que se sientan orgullosas de ser cactus, y a todos los hombres que no saben lo que tienen y no valoran la tremenda mujer que tienen a su lado. Reflexiona en este pensamiento. Nos vemos. Hasta la próxima reflexión. ¡Gracias!